En días pasados alrededor del mundo se estuvo festejando a todas las mamás. Tristemente en esta ocasión, Aislinn Derbez tuvo un festejo algo diferente a comparación de los años pasados. Con la sinceridad que suele caracterizar a Aislinn Derbez, ella reveló que hace algunos días tuvo que ser ingresada al hospital con urgencia. Ella tuvo que ser operada y por esta razón se mantuvo alejada de sus redes sociales. Afortunadamente la hija de Eugenio Derbez ya se encuentra súper bien y se encuentra fuera de algún percance mayor. La propia Aislinn nos platicó que ya se está recuperando en su casa y que ha podido celebrar estos días al lado de su pequeña hija Kailani, quien definitivamente no cabe de la alegría de tener otra vez a su mamá en casa. Aislinn Derbez reveló que fue sometida a una intervención debido a que padecía de apendicitis. A través de sus historias de Instagram, Aislinn Derbez fue súper sincera y platicó que en días recientes tuvo que estar internada en un hospital. Aislinn platicó que la recuperación se fue súper súper lenta. Y esto lo mencionó con dos fotografías donde la podemos ver en una cama de hospital. En otra historia, Aislinn Derbez escribió con sus propias palabras. Pero la buena noticia es que justo hoy ya pudo regresar a casa para celebrar. Para finalizar con sus declaraciones, Aislinn Derbez compartió un pequeño videoclip en el que Kailani aparece súper sonriente bailando. Sobre esto, Aislinn Derbez mencionó Feliz de estar en casa otra vez. Baile de la felicidad para celebrar. ¡A mamá en casita! Un hermoso videoclip donde podemos ver a Kailani vestida con un disfraz de la sirenita. Aquí podemos ver que la primogénita de Aislinn de verdad es toda una pulga. Ella se la pasa brincando y bailando, demostrando lo emocionada que está por tener a su mamá otra vez en casa. Después de la muy polémica separación que tuvo Aislinn Derbez del también actor Mauricio Oakman, la hija de Eugenio Derbez no se ha salvado de tantos rumores que la relacionan con muchísimos de sus amigos más cercanos. En esta ocasión fue el turno del influencer, Jonathan Coven, a quien lo están señalando como a la nueva pareja de Aislinn. En diferentes medios de comunicación, esto ya ni siquiera era un rumor, lo daban por hecho. Ante estas especulaciones, Aislinn no se hizo oído sordos y aclaró la situación diciendo Ahora sí me reí con todo lo que sacaron ayer. Me han sacado notas que no son ciertas, muy feas. En otras ocasiones, otras que no dan nada de risa, pero estas están súper divertidas. Aislinn reconoció que Jonathan Coven sí formó parte de los amigos que la acompañaron a la Riviera Maya, tal cual lo compartió en su cuenta de Instagram, pero sí quiso dejar muy en claro que Jonathan solamente es su coach motivacional. Este fue el muro de la fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas no te olvides de ver este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.